Coraje, el perro cobarde, es sin duda una de las series más recordadas por los fanáticos de Cartoon Network. Y es que las aventuras de este pequeño cachorro asustadizo supieron llegarle al corazón de sus seguidores. Por eso, hoy te llevaremos por un recorrido al pasado y te enseñaremos varias curiosidades que quizás no conocías. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tras finalizar la primera temporada de la serie y al iniciar la segunda, Coraje comenzó a hablar aún menos, ya que los creadores pensaron que hablaba demasiado y recortaron sus diálogos. Aunque no lo creas, los nombres de Muriel y Justo fueron tomados de los segundos nombres de Chandler y Ross de la serie estadounidense Friends. La serie fue tan exitosa que fue nominada a una Academy Awards, un Annie Awards y tres Golden Reel Awards, en donde salió ganadora del Annie por Mejor Diseño de Producción y en Golden Reel Awards por Mejor Edición de Sonido. En el episodio de El Mago de los Sueños, Coraje lee el libro La Guerra y la Paz, que hace una referencia a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Benton Tarantella, uno de los villanos más espeluznantes de Coraje el perro cobarde, es en realidad una representación del exitoso director de cine, Quentin Tarantino. Coraje el perro cobarde llamó tanto la atención de los ejecutivos que, una vez finalizado el piloto, ordenaron cuatro temporadas de la serie, con lo cual queda demostrada la fe que le tenían a este asustadizo amigo. John Dilworth es tan fanático de las teorías de los fanáticos como los fanáticos de él. Y es que, en una ocasión, el creador de Coraje manifestó que ama las teorías creadas por sus fanáticos, en especial aquella que afirma que todo ocurre en la mente de Coraje. Cuando finalizó el contrato, los fans firmaron una petición para pedir más capítulos de Coraje, pero John Dilworth, creador de la serie, se negó. ¿Por qué? Realmente nunca se supo. ¿Conoces alguna otra curiosidad que se nos haya escapado sobre Coraje el perro cobarde? ¿O recuerdas algún capítulo especial de este asustadizo amigo? Cuéntanos en los comentarios, yo personalmente te estaré leyendo. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenidos de nuestra tele. ¡Gracias!